mirad las berenjenas berenjenas huevo que nunca las había visto así in person sino solamente en fotos y bueno no sé si crecen más o si son así tan pequeñas pero bueno ya tenemos varias mira que es un lado bueno y tenemos aquí ya no está visitante hola qué tal ya tengo racionada para que no para que no vengan más para que sólo venga una echado ahí al piste y bueno bueno venga seguimos me alucinan estas merenguenas no te las comas tenemos esta otra pero en esta todavía no han crecido bueno vamos a ver qué más tenemos y lo de siempre la menta no sé qué le ha pasado ya les regaló le he regado muchísimo cada día y se me ha secado parte la albahaca aguanta muy bien bueno tenemos por aquí tomates me van quedando pocos pero bueno bueno esto es demasiado porque mirad no sé qué es esto es una pasada esta planta lo que ha crecido yo creo que estos son que son estos pepinos o calabacines voy a buscarlo en internet y se lo voy a decir yo no sé qué es esto pero mira qué potencia lleva esta planta vale aquí tenemos otra que no hay todavía ninguna nuestra amiga sigue comiendo y bueno y yo creo que básicamente nada más pero esto me ha alucinado voy a buscarlo ahora con el google lens madre mía y es que es bonito es que es hasta es bonito como una planta ornamental no sé qué es esto de verdad venga ahora lo busco y os lo pongo por aquí gracias por verme y hasta la próxima